Provincia de Loja tenemos encubierto en toda la mayoría de los cantones un porcentaje muy considerado, incluso el día lunes que estuvimos en rueda de prensa mencioné que tenemos un número más de 106 mil personas inoculadas como provincia de Loja. Esto quiere decir que estamos ya más del 50% de adultos mayores. Contamos con las tres biológicos que he ingresado al país, que es Pfizer, Biotex, Coronavac, Sinovac y también AstraZeneca. De lo que estamos colocando tanto primeras dosis como segundas dosis son Pfizer y Sinovac. Recordemos que las segundas dosis de AstraZeneca se pueden colocar hasta los 84 días, que es el último estudio que ha realizado la propia casa farmacéutica. Sin embargo, lo que siempre se ha mencionado en los medios de comunicación y por comunicaciones oficiales, el biológico a partir de los 28 días, tanto de Sinovac como de Pfizer, se puede aplicar hasta los 42 días. De las personas con la colocación de segundas dosis o administración de segundas dosis, lo que realizamos nosotros es el papel filtro, que es justamente revisar dentro del sistema. Regulemos que nosotros utilizamos nuestra historia clínica digital, que es el PRAS. Digitamos número de cédula y evidenciamos si recibió o no recibió la primera dosis. Hemos encontrado personas que tal vez por su necesidad, su emergencia, quieren aplicarse una dosis, pero no cumple dentro de la primera fase. Entonces nosotros digitamos el número de cédula, vemos que no ha recibido la primera dosis y le decimos que, por favor, que espere su fase, que todavía no es el momento oportuno para ellos porque estamos dentro de los grupos prioritarios vulnerables. Esto con la finalidad de llevar un control. Realmente somos humanos, tenemos nuestras fallas, pero sin embargo tratamos de cumplir de la medida de lo posible, con exactitud, las normas y los lineamientos emitidos por el MSP. Hago un llamado a la comunidad lojana, provincial, que no se ha procedido a la inoculación, que tenga mayores de 65 años, que pueden acercarse a las instalaciones del complejo ferial. Ustedes ya conocen cómo son las instalaciones, ustedes ya conocen cómo son el flujo. Tenemos más de 18 brigadas ahí, podemos inocular sin ninguna dificultad. Tenemos el biológico, por favor, acérquense. La vacunación es de libre demanda, la vacunación es libre para ustedes. Personal de mayores de 65 años pueden hacerlo. Incluso hay gente que tal vez cumplió años estos días. Pueden acercarse si ya tienen 65 años. Podemos vacunarlos. Es el momento.